Votaron en contra de que la agresión rusa a Ucrania fuera llevada a un debate urgente en la Asamblea General de la ONU. Pero cuando no pudieron evitarlo y vieron que el voto mundial los iba a aplastar y a dejar expuestos con una minoría de cinco gatos, decidieron abstenerse y guardarse en el portafolio sus increíbles argumentos a favor del pequeño SAR. En una sesión de emergencia, el organismo aprobó holgadamente una resolución que pide al Kremlin que detenga inmediatamente su ataque y retire sus tropas. De los 193 países miembros, 141 votaron a favor y 5 en contra. Únicamente Bielorrusia, Corea del Norte, Siria y Eritrea apoyaron a Rusia. Cabe destacar que China, Venezuela y Cuba, aliadas tradicionales de Moscú, decidieron abstenerse. Siempre se ha hablado de la habilidad de la diplomacia castrita para recolectar en foros internacionales votos de pequeños países tercermundistas a cambio de misiones médicas o regalos faraónicos, pero esta vez no les valió de mucho. Y es que era imposible tapar el sol con un dedo. La resolución, aprobada por 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, incluida la de Cuba, hizo algo que la Asamblea General rara vez hace. Empleó dos veces el verbo condenar. Condenó la declaración de Rusia sobre una operación militar especial en Ucrania y su irresponsable decisión de pasar a preparación especial de combate a sus fuerzas nucleares. Pese a su abstención de último minuto con su servilismo a Moscú, el gobierno de La Habana ha quedado en el escenario mundial como la jinetera de Cuba, con perdón de las jineteras. Eficiente para traducir del ruso al cubano y repetirlo, que los verdaderos agresores son la OTAN y Estados Unidos y que Rusia tiene derecho a defenderse. Y presta a entregar sin quitar la soberanía del país cuando el vicecanciller Ryabkov declaró pasándose a La Habana por el forro que Rusia podría colocar infraestructura militar en Cuba o Venezuela. Le pidieron permiso sin quiera a la siempre unánime Asamblea Nacional de Cuba. Son la vergüenza de nuestro país. Solo nos salvan la honrilla los cientos de cubanos que a título individual han expresado en cartas y correos su apoyo a la embajada de Ucrania. Como el activista Pablo Enrique Delgado, que desafió la seguridad del Estado llevando y entregando un ramo de rosas a diplomáticos ucranianos. Hace ya mucho tiempo que ellos son ellos y nosotros somos nosotros. Claro que este romance ruso-castrista no es de extrañar, viene de atrás. Es bien conocida la rusofilia de Raúl Castro, su frecuente visita a aquel país artificial que el complaciente cineasta Santiago Álvarez llamó la sexta parte del mundo, pero que se mantenía unido a punta de KGB en Gulak y se desarticuló estrepitosamente cuando Ronald Reagan lo hizo implosionar y le ganó la Guerra Fría. Aclaro que este es un idilio interesado por ambas partes. Como apunta nuestro colega en la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, José Cárdenas, en su comentario Cuba Update, Putin se ha esforzado por revivar la relación con Cuba como parte de su esfuerzo por reimaginar a Rusia como una potencia global. En enero, en una llamada telefónica con Miguel Díaz Canel, discutió la coordinación de una asociación estratégica. El mes pasado, después de que La Habana criticara a Estados Unidos y la Francia, el Kremlin le premió oponiendo los pagos de la deuda cubana hasta 2027. A ver si de algún modo pueden compensar la pérdida del turismo ruso, el único que se había mantenido más o menos estable durante la pandemia. El problema para La Habana es que Putin en Ucrania parece que se cogió el dedo con la puerta. La repulsa mundial contra esta descarada agresión anexionista al estilo de Hitler ocupando los sudetes checos ha sido abrumadora. Las finanzas de los oligarcas rusos que soportan la guerra son estranguladas por las sanciones occidentales, incluyendo las de la siempre neutral Suiza. Y las tropas rusas que pensaban hacer una guerra relámpago al estilo nazi, se han encontrado con una feroz resistencia de los ucranianos, que les han destruido cientos de vehículos y dado de baja a miles de efectivos, incluyendo al general Sujovietsky, un veterano de las Espeznadas, las temidas fuerzas especiales rusas. Un verdadero símil de la lucha entre David y Goliat.